¿Cuál es la prioridad al grupo de empresas para la ampliación de los 30 megas? ¿Y si la municipalidad va a quedar con alguna porción de la energía que se produce? Nosotros en principio lo que hicimos con Pampa es firmar un convenio donde ellos se comprometan a comprar. Es independiente de quién va a construir el parque. Ellos también están interesados en construir el parque, como hay dos o tres empresas que ya hemos atendido, como es la China, como es la que vino hace unos días, de Paraguay y de Estados Unidos. Son las tres empresas que están con interés de construir. Pampa tiene alguna ventaja quizás porque tiene SAPDE, que es subsidiaria, y tiene mucha experiencia en energías limpias. Así que las otras son empresas también muy fuertes porque es Huawei y Siemens, son empresas de mucha competencia. Así que bueno, nosotros lo que en principio vamos a hacer es tomar una licitación de iniciativa privada y la mejor oferta que sea más conveniente y la vamos a poner en consideración de los concejales para avanzar. El convenio que ahora hicimos, bueno, nos están transfiriendo porque está en la escribanía, pero apenas lo tengamos vamos a poner en conocimiento de los concejales para que en conjunto sepamos todo dónde vamos, que son compromisos muy fuertes, que hay que hacerlo con mucha responsabilidad y que Dios mediante, si construimos o vamos a construir el parque de 30 megas, esto implica pegar un salto de calidad y económico muy grande para la comunidad. Y si lo hacemos asociado, vamos a terminar con la mitad de la ganancia que pongamos en el convenio. Y si lo hacemos nosotros, por ahí lo hacemos nosotros, nos quedamos con el 100% de la renta. Porque vamos a hacer una iniciativa privada. Ya hablamos con Pampa también y yo voy a presentar una propuesta. Como también va a presentar creo que dentro de 15 o 20 días la empresa esta que viene de Estados Unidos y de Paraguay. Y bueno, estamos hablando con la empresa también de China, ¿no? En definitiva nosotros siempre queremos todas las cosas para ayer. Sí, siempre estamos muy apurados para todos. Así que estamos en una semana presentando... Eso me dijo el ingeniero, ¿no? Espera que me cumpla. Bueno, 10 días, estamos presentando la carpeta en la Secretaría de Energía para la autorización. Ya tenemos el visto político del gobernador en cuanto a que lo firmamos el día 22 de ampliación de 30 megas. De trabajar en conjunto para que esto pueda ser posible y también con COPECO. Así que una vez que nos autorice la Secretaría de Energía estamos haciendo la licitación para el emprendimiento de una iniciativa privada. Bueno, Intendente, usted hablaba recién justamente si lo hacemos nosotros. ¿Es posible que haya un convenio entre la provincia y el municipio para hacerlo en conjunto, el parque? No, no, no. Tampoco lo descartamos. Porque nosotros lo que queremos es que se invierta y que se hagan cosas y que tomemos un camino de cambiar o por lo menos de diversificar. No sé si cambiar la matriz porque la matriz es muy difícil cambiar en Neuquén. Así que la mejor propuesta es la que vamos a hacer. Sin vacilar y sin mirar qué pensamos ideológicamente cada uno. Nosotros no tenemos ninguna sintonía con la Secretaría de Energía, pero bueno, estamos trabajando bien porque trabajamos seriamente. ¿Cuáles son las condiciones que ofrece la municipalidad, o Pudralcón en este caso, a los inversores? ¿Qué cree usted que es lo que atrae? Y las condiciones son que nosotros tendremos los 30 megas vendidos. Es tremendamente ventajoso porque uno le está entregando un negocio con los compradores, ni siquiera con la mercadería. Es decir, que eso es una ventaja inclusive para el mismo municipio. Si tuviera los suficientes recursos para hacerlo, es el mejor negocio. Porque nosotros estimamos recuperar esta inversión en 3 años, 4 años, depende del valor del dólar. Y después tenés 20 años de producción. O sea que el mismo criterio habrá bajado inclusive la construcción de los parques eólicos, perdón, solares. O sea que la recuperación sería antes. También está muy competitivo el valor del mega, ¿no? Está muy competitivo porque al mercado están viniendo muchos inversores en otros lugares de otras provincias. Y eso hace que la energía baje. En este caso particular de la energía limpia. Y la tierra, tenemos la ventaja de tener en venta los 30 megas que se me los van a comprar, que eso es sustancial. Y tenemos la tierra de disponibilidad. Si lo hace un privado vamos a cobrar regalías. Nada más.